Una nueva unidad médica del Seguro Social está en construcción. Las autoridades de la institución y el vicepresidente de la República verificaron los avances. Veamos. Con más de 165 mil habitantes en el municipio de Apopa, las unidades médicas en la zona no tienen la capacidad para cubrir toda la demanda de atenciones de la población. Una nueva unidad del IS se traduciría en ahorro para quienes deben viajar hasta San Salvador para tratarse. Vamos a dar atención a toda la zona norte de San Salvador, pacientes referidos de Chalatenango, de todos Aguilares y de Apopa, toda la gente de aquí, de las colonias de aquí de Apopa. Más de 12 millones de dólares se invirtieron para el espacio donde se atenderán a aproximadamente 146 mil derechohabientes. Van a contar con servicios de calidad, con equipamientos incluso, algunos que no están funcionando hoy por hoy en el sistema de salud del Salvador, tanto en el público como en el de Seguro Social. Se espera que el próximo 23 de marzo las puertas se abran a la ciudadanía y ofrecerá servicios como radiología, dermatología y odontología especializada. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.